¡Ja! ¡Te tocó el rosa! ¡Ah, no! No, me tocó el verde, el verde Ok, bueno ¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de GTA V Estamos en una nueva actividad En la que... En la que, bueno, no nos fue muy bien en el capítulo de Xolo, estamos tratando de hacer como que una revancha Nada más que el asunto es que en el capítulo de Xolo esto se trataba de dos equipos, o sea, uno contra uno Ahora no, ahora son cuatro equipos Esto es como el torneo de fuerza Esto es como el torneo de fuerza, así que Tranquilos, tranquilos, que aquí va a haber muerte Everywhere, aquí va a haber muerte El torneo del poder, ostras Everywhere, no podemos salir de la zona amarilla, ¿verdad? Quiero suponer, quiero suponer que si salimos de la zona amarilla, estamos perdidos Supongo que sí ¡No, no, no, no me mates, mono! Me agarraron maletín, me agarraron maletín ¡Oh! O sea, ¿quién vencer a los algunos? Lo odio No, 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 espérate, espérate, espérate Estoy tratando de agarrar mi ritmo ¡Mórete, Beltran! Sahudi me dijo, Epsilon, perdóname por lo del golpe No pasa nada, Sahudi, no pasa nada Vale, esos maletines de... ¡No! ¡Híjole! ¡Híjole! A ver, a ver, a ver Epsilon, ¿en qué equipo estás? Yo estoy en el morado ¡Ah, híjoles! Me mató el zombi ¡A Beltran, a Beltran, suéntenlo a Beltran! ¡Suéntenlo a Beltran! ¡No! ¡A Beltran! ¡Ah! ¡Me alcanzó a dar! Creo venía uno atrás de mí Como que me acuerdo que venía alguien atrás de mí ¡Ay, ay, ay, ay! Tenemos que conseguir esos maletines Alguien aquí tiene... Tiene de más ¡Dragon Life tiene de más! ¡No! ¡Muere! ¡No! ¡Ahí está! Me puse a recargar Pensé que ya lo había matado Le calculé mal ¡Bien! Alguien acá está agarrando un montón de maletines ¡Aaah! ¿Bien? Adiós, Xolito Adiós, Xolito Vamos a matar aquí a alguien ¿Bien? Simplemente eres muy poderoso Voy por los maletines de acá Yo voy por estos maletines ¿Por qué te piensas tan poderoso? Ni que fueras Jiren, tío No, no, no No soy Jiren, pero... ¡No soy Jiren! ¡Ay, me dieron en la pura cholla! Vas por los naranjas Te caen los verdes por atrás O sea, no hay dónde, no hay dónde Eso es lo bueno Lo divertido Así es un Battle Royale ¡No! ¡No, Xolito, no me bate! Le voy a bajar un poquito La sensibilidad al micro No vaya a ser que Se escuche también en la grabación Así O sea, un poco... Voy a... Me escuchas mejor así, ¿verdad? Bien Oye, ya sé qué es lo que hace este... Dragon Life Lo acabo de descubrir justo aún ¿Qué? ¿Qué hace? ¡No sé! ¡No te voy a decir! ¡Ja, ja, ja! Hace... O sea, va recolectándolo todo, ¿verdad? Eh... Mira, quedamos creo en segundo lugar ¿O qué? Sí, quedamos en segundo lugar ¡Eh! ¡No sé cómo ganamos nada! El equipo naranja Quedó en primer lugar Al final los rosas Les dieron la vuelta ¡Ostras! ¿Pero has visto qué equipazo Llevaban los naranjas? Los verdes definitivamente quedaron... Quedaron atrás, ¿eh? Sí Sí Llevaban buen equipo Los naranjas Un equipazo O sea, llevan Project 88 Dragon Life Llevaban un equipazo Llevaban buen equipo Y aún así perdieron Bueno En la siguiente, en la siguiente Una bolsa del hiper verde ¡Ah! Bueno, lo maté Bueno, lo maté Creo que alguien apenas venía a ayudarme Pero... Ah, Basurco me mató Pero fue demasiado tarde Todo lo que me proponga Me lo puedo conseguir Bien Muerto Los maletines son nuestros No, no, no Son míos Son nuestros Son míos Son nuestros, yo lo siento Me los llevo Llevo dos Llevo dos Me los llevo, yo me los llevo Yo me los llevo ¡Oh! Ponte cubierto ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Oh! No le alcanzé Ah, qué triste Basurco me ha matado ya Otra vez Necesito mejorar la precisión Con mi personaje ¿Sabes cómo se mejora eso, Xolo? ¿Disparando? Eh, sí Pero puedes hacer una misión En la que se mejora más rápido En la armería En donde venden las armas En la tienda grande Hay una Hay un minijuego De tiro al blanco Ahí mejoras tu puntería Porque la mejoras O sea, ahí Esa misión Lo único que te otorga ¡No manches! ¿En serio? ¿Qué Dragon Life es un loco? Un balazo Y te mata No importa el arma que tenga Un balazo Y te mata Sí, sí Es así, eh Así como pretende Que podamos enfrentarnos Vale, he matado a Dragon Life ¡No me lo puedo creer! ¡He matado a Dragon Life! ¡He matado a Dragon Life! Oye, pues si es una máquina ¡No! Ya está Míralo, ya está Ustedes ya me han matado otra vez Ya se vengó Ya se les quitó No puedes matar a Dragon Life Sin pagar el precio Es el más choncho Es el más choncho de todos los que estamos aquí Es el Dragon Life Sí, sí Está demasiado loco Sí, sí, sí Es el CR7 Tiene demasiado nivel para nosotros Es más Está con ocho bolsas Que agarrar estos maletines Vale, vale, vale Bien, bien Ya agarraron los maletines Excelente Excelente ¡Beltran! ¡Beltran, no me mates! Yo te quería Me caías bien, Beltran No lo hagas Bien, aquí todos Aquí todos Campeando, campeando, campeando Campeando Híjole, me torcieron Ese es el que tiene más nivel de todos, ¿no? Sí Y Proyecto Nivel 300 Nivel 300 ¿Quién sabe qué caramba, no? ¿Y quién ganó? Perdimos, ¿no? O sea, los naranjas, seguro Híjole, no No puedes ir Ni una sola partida voy a ganar Tú ganaste la pasada Nada más porque estabas con Dragon Life Ay, que me están dando por detrás Es que qué mal suena eso, ¿eh? A Xolo le están metiendo una muy buena viola ¡Ay, coleg! No, Bionic, va a ser que también está pesadito ¿Cuál? Ya sé cuál es el secreto Pues disparar con el francotirador No, no es esa Estás bien mal ¡Andale! ¡Le di a Dragon Life en la cabeza! ¡Ahora corre! ¡Ahora cabracha te acuerdas! ¡No! ¡Me mató! ¡Oh! Vamos a hacer como cuando jugamos las pachangas Había conseguido un montón de maletines Y me acaban de reventar En la pura cabeza ¡Ahí va! ¡Denle, denle! Bien, muerto Va Dragon Life Va Dragon Life Por más... No, es Beltran, es Beltran ¡Ah! Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato ¡Ahí va! ¡Bien! Es que no sé cómo aguantan tanto Y le tienes que dar un montón de balazos No sé cómo ellos te matan de uno Y tú les tienes que dar tantos Para que ellos mueran Yo tampoco tengo ni idea Pero la verdad un poco de rabia ¡Ah! En toda la boca ¡Ahí está! Bien Bien, 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 bien Aquí viene otro Aquí viene otro Bien ¡Híjole! ¡No! Me están agarrando entre dos ¡Ni modo! Me metieron una violada entre dos solo ¡Bien! Maté a uno de los pesados ¡Mierda! Maté a uno de los pesados A Bionic vs Pero sé que voy a pagar por eso Así que no canto victoria tan rápido Oye, que ganan los naranjas ¡Ganan los naranjas, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Sí, ganan los naranjas! Nos van a volver a ganar Es que es trampa Tienen a Dragon Life con ellos ¿Cómo se va a poder hacer esto? Eso tiene... ¿Tendrías que ver la cara de mi personaje? A ver, a ver, a ver Así está la cosa En un equipo está Crash Tono Está no sé quién más Y no sé quién más En otro equipo está Dragon Life Y resulta que en ese equipo estamos Sholo y yo Así que... ¡Lo siento, chavos! Ya perdieron Voy a apostar mil pavos nada más porque... Porque sí Porque... Quiere decir que vamos a ganar Si tengo confianza ¿Tú tienes confianza, Sholo, en que vamos a ganar? Yo sí Mira, está Dragon Life En el otro equipo está Crash Tono Las cosas están... Nivelada... Bionic Berserker ¿En dónde estaba? ¿Viste? Epsilon La esperanza es lo último que se pierde, ¿vale? Bueno Bueno, somos buen equipo, chavos Somos buen equipo Bionic Berserker también está con nosotros, eh Cuidado, eh Cuidado, cuidado Que esto se va a poner... ¡Muy feo! De a peso Se va a poner de a peso, Sholo No, pero aquí sí que supongo que las estadísticas estarán equilibradas Digo yo Pues eso sí, quién sabe ¡Ups! ¡Eh, qué! ¡Oh! ¡Estoy... ¡Me agarraron! ¡Me agarraron el camión, Epsilon! ¡Estoy dentro! ¡Estaba cubierto! ¡Dentro del camión! ¡Y me agarraron! Bueno, un chaleco súper pesado ¡Increíble! ¡Epsilon, mira que estoy dentro del camión en serio, eh! Me voy a llevar este Y con esto ahora sí ¿Qué están construyendo conmigo dentro? ¿Hay alguien en la azotea y no sé qué privilegios goza? ¡Epsilon! No sé de qué privilegios goza, pero no sé qué yo del azotea ¡Me lo reviento! ¡Bien! ¡Epsis! ¡Muerto! ¡Espérame, Sholo, que estoy en batalla! ¡Ponte a pelear, hombre! ¡Pero es que estoy dentro de una bugoneta! ¡Que esto es una ventaja! ¡Mátalos! ¡Es que no puedo! ¡Ahora! ¡No, pues! ¡Gigi! ¡Ya, ya! ¡No, ya está, ya está! ¡Que ya he podido salir! ¡Es que no podía salir! ¡Está bugueado! Ok, ok, yo les voy a dar la vuelta por el otro lado Porque si no... ¡Dragon Life! ¡Allá va! ¡Rumbo a la victoria! ¿Quién va ganando? ¿Llevan? ¡Pues! ¡Vamos cuatro muertes a siete! ¡No, no manches! ¡Mierda! Se me hace que el equipo en el que yo estoy Es el que está destinado a perder, ¿no? Pues hoy no has ganado ni una ¿No? ¿Ni una? Bueno, ahorita yo voy acá con Dragon Life Entre los dos nos vamos a defender muy bien Hacemos buen equipo el Dragon Life y yo Así que entre los dos No, 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 no sabes, ¿eh? Pero está Dragon Life con... Entre los dos Pero está Dragon Life con nosotros Sí, claro Sí, claro, solo Y allá vamos justo a la guerra Justo a la guerra Justo a la guerra Bien, bien, bien Bien, chavos, exacto Esto es a lo que se le llama un equipo de batalla Y no mensadas ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Lo veo? ¿Lo veo? ¡Ja, ja! Me lo torcí justo antes de que me atropellara ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Somos el equipo de la muerte! ¡El equipo de la guerra! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Testosterona Red Bull Bien, vámonos, vámonos, vámonos ¡Leches! ¡Hay potenciadores! ¿Hay potenciadores? ¿De qué? ¡Hay potenciadores! ¿Pero a qué te refieres con potenciadores? Pues con Red Bull ¡Pues con Red Bull es que te da más veloz! Con Red Bull que te da más velocidad ¿Con Red Bull? No, sí, sí Ponía Red Bull, en serio En pantalla ¡Vamos, vamos! Ya creo que ya se reventó Pensé que Dragon Se había reventado a alguien ahí Pero al parecer No Está lanzando granadas Como si no hubiera un mañana Bien, muerto ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Bien! ¡Exacto! 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 Así es como se hace este business Así es como se hace este negocio Así es ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hubo? ¡Ay! ¿Qué hubo? ¡Casi me atropella! ¿Qué hubo? ¡Eh, eh, eh! Aquí está, ya lo vi Ya lo vi Oye, Santiparty está todo el rato en el furgón, ¿eh? Sí Que nos está atropellando a nosotros Nos está atropellando a nosotros ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Crastono! ¡Crastono! Alguien mató a Dragon Y le dieron experiencia extra Lo único que si hubieran más armas Hubiera estado mejor, creo, ¿no? No, así con pura pistolita está chido Porque así Así no hay desnivel de que ¡Ay, es que él agarró tal arma! O es que él agarró tal arma No, todo es la misma ¡Eh, qué cagó! Santiparty Lo vas a tener que expulsar Ya no queda invitado ¡Me volvió a atropellar! ¡Me volvió a atropellar, Santy! Otra vez Y me bajó Me bajó la mitad de mi vida O sea, ya me dejó vulnerable Para Para morir Así que, bueno, Santy Te acabas de ganar una expulsión Por troll Ya sabes Si ya sabías Bueno, a lo mejor no sabía, ¿verdad? A lo mejor Ahora ya lo sabes ¿Es de la cruz? No sé si sea de la cruz No lo sé Porque yo no lo he invitado Es más No conozco su nombre ¡Vamos! ¡Crastono! ¡Mueres, mueres, mueres, mueres! ¡Ah, no! No es Crastono Perdón Perdón, te confundí, brother ¿Es una mujer? ¡Ay! Me alcanzaron a recargar antes que yo Creo que vamos a ganar, ¿eh? Sí, vamos a hacer Lo nuestro Lo nuestro Lo nuestro es matar Nada más Sí, exactamente Matar Nada de maletitas Nada, nada, nada Nada de eso ¡Matar! Y se acabó ¡Se mueren! Oye, ya salieron otras armas ¿Sí? Voy por una Voy por una Voy por una Ya salieron otras armas Voy por esa Solo han salido granadas, ¿eh? Me la quieren ganar Me la quieren ganar No, yo voy por una ametralladora No, alguien la agarró Alguien por aquí la agarró Debe ser del equipo rojo seguramente Así que al tiro Sí, alguien del equipo rojo La agarró ¡Hijo de su madre! Sí, ya sabía que estaba por aquí Como por andar buscando la mendiga arma Esa ya me tengo que poner más las pilas Estaba tan concentrado Vale, bien Qué bien, vamos Es que ahora ando solo Oye, y llevamos uno de desventaja Porque hay uno que está dentro del camión Que no se baja del camión Y es lo único que está haciendo Sí, o sea, ese ya no lo vamos a volver a invitar No sé si sea de la crew o qué, pero Ese ya no lo vamos a invitar Porque la neta, brother Estás haciendo muy mala partida O sea Se va a sonar Pero la neta Así no nos sirves Así nada más nos estás estorbando Entonces Lo siento Brother Pero quedas fuera Muy bien Alguien Alguien va subiendo a las escaleras Justo por ahí Si le alcanzas a meter uno Uno que otro balazo Está intentando Lo que está intentando Es atropellar a los enemigos Pero no, a mí no Me ha matado, tío Me ha matado él mismo ¡Ah! Estoy solo aquí todavía Y nadie ¿Dónde están todos? ¡Ah! ¿Otra vez? Me aplastó otra vez el Santi Party Otra vez Sí, a mí también Hay que sacarlo Hay que sacarlo Ya Pero no podemos sacarlo ¿Cómo lo vamos a sacar? Sí, sí se puede sacar En el menú de pausa se puede votar para sacarlo Creo Algo así Actividades, jugadores No, pero ahora mismo nos van Si nos ponemos así Nos matan, eh O sea, perdemos Si nos ponemos ahora en pausa Perdemos Oye, aquí está Expulsar Voté para expulsarlo Pero tienen que votar los demás, creo ¿Quién es el anfitrión de la misión? ¿Tú? ¿Soy yo? Sí Entonces creo que sí Si lo expulso yo ya se sale No sé, no estoy seguro Pero bueno, no, míralo Ahí sigue Ahí sigue el muy infeliz en su camioncito Echándonos a perder la partida Da igual Todos Todos en los comentarios Hashtag Adiós Antirrata Sí, porque él definitivamente ya nada más está troleando porque sí O sea, en serio que En serio que este Este mono me hizo perder toda la concentración Estoy en una racha de derrotas pero tremenda Tranquilo Tranquilo, no pasa nada Vamos ganando Vamos 54 Vamos muy bien Sí, pero la cosa es que ya Yo ya llevaba mi racha de victorias Estaba matando a cinco sin que me mataran Y por culpa de este animal ya Ya estoy perdiendo Ahora te recuperarás, Epsilon Bien, ahí hay un muerto Yo confío en ti, Epsilon Tú eres Epsilon GameX Vamos, vamos, vamos Hemos ganado Hemos ganado Qué caca Así ni siquiera se Se disfruta Otros mil morlacos Porque tenemos a Dragon Life Y a quién más ¿Quién está con nosotros? ¿Por qué nada más aparecen los nombres de nosotros tres? Hay muchos que no aparecen aquí, eh En la información Pero bueno Listo para jugar Ya sacamos al Y Trollet 88 también Y Bionic Berserker también Muy bien Ya sacamos a la ratita Así que no va a haber nadie que esté troleando Esperamos Y tenemos en nuestro equipo a Neymar Jr. Mira ¡Uh! Mira detrás Se va a aventar unos bailes Pero tremendos ahí Esto tiene que salir bien Digo, la pasada Ah, Tutodak se fue ¿Qué pasó? Bueno Un jugador menos No sé por qué se saldría A lo mejor le falló el internet o algo Se acababa de unir al equipo Pero por algo se debe haber salido Quizás se vuelva a unir Eh, se puede Sí, de hecho creo que sí se puede volver a unir Ah, mire En primera persona Lo siento, Xolo Olvide cambiar eso Sé que es tu Nemesis Lo sé, Xolo Perdóname No, pero no lo puedo ni cambiar No lo has hecho aposta Perdóname la vida No, no, no No lo hice a propósito Te lo jurito que no lo hice a propósito, eh Ostras, pero está súper bugueada la partida, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Se ve bien loco cuando giras Vamos, vamos, vamos ¿Pero esto qué es? ¿Otro con el camioncito? ¿Pero está trolleando o qué carambas? Hombre, a mí casi me atropella Espero que no Que no sea troll Bien, bien, bien No se puede cambiar la mira No, no, no se puede esto Y además ¡Ah! Me ha jugado, eh Me reventaron un contenedor de gas De gas Que estaba ahí al lado A que se mueve la cámara sola Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh, uno tenía chaleco antibalas Bien, cuidado que hay uno que trae chaleco ¿Trae lanzagranadas? De veras, ¿de dónde lo saco? No, no Esta partida va a estar fea Por eso, precisamente Porque olvidé quitarlo de las armas Eh, cambiadas Bueno, también También podemos utilizarlo a nuestro favor Eh, sí Pero yo Soy más de utilizar el arma que tengo ¿Sabes? Ya Yo también La verdad De calentarme la cabeza soy poco Ah, me ha matado Uh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ahí se muere Ah, ¿qué pasó? Le estoy disparando Y no le hago daño Me están trolleando, eh A mí ya me están trolleando Con la mira Resulta que les disparas Y no les bajas Ni una pizca de salud Sí, claro Bugeado, laveado También Tengo un chaleco de antibalas Aquí mismo Aquí al lado Ah, mierda Lo corté Bien Mate a Crastono Mate a Crastono Vámonos ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me levantaron! ¡Purpuc! ¡Me aviento al agua! ¡Explotan los tanques, Epsilon! ¡Los tanques explotan! Sí, claro ¿No sabías? No Creía que en esta partida No explotaban ¡Sí que explotan! Es claro que explotan Uf El fusil es brutal, eh Es buenísimo Sí Sí, es buenísimo Pero Yo tengo una mendiga pistola Y no alcanzo No he agarrado armas Tengo que ir a agarrar Epsilon coge El lanzamisiles Que está ahí Al lado de ti A ver Voy, 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 voy Mira, está aquí Está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se desapareció No marca aquí Pero no está No, está aquí Está ahí Esto es una escopeta ¿Dónde está el lanzamisiles? No sé No sé Pero vienen los enemigos Aquí está Ya lo vi Ya lo vi A ver A ver si les atino A ver si les atino Con permisito Con permisito Justo ahí ¡Vamos! Ah, no lo maté Sí lo maté Justo ahí ¡Vamos! Vamos recuperando Pero seguimos corriendo ¿No les di? No, sí, le di a Crastono Alcancé a matar a Crastono Sí, hay que recuperarnos Hay que agarrar Traten de agarrar Almas chonchas Bien Muertos ¡Ah! ¡Wow! No, es que Girar así con esta pantalla En primera persona Está bien perro Sí, sí Bastante difícil Está canijo ¡Ah! Perdimos Ah, sí Hemos perdido ¡He perdido mil! ¡Vamos! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Oye, como que ahora Sí están equilibradas las cosas ¿No? Mira, ya nos está tocando Constantemente Una de dos O ya están equilibrados Se dijeron Vamos a ponerles a Dragon Life Había unos más chonchos Porque definitivamente Estos no alarman Una de dos Es la que está sucediendo Esta partida Ahora sí Ya hice los cambios Que no hice en la otra Ya es de día Está despejado No hay camiones Atropellándote por todos lados Todos tenemos pistolita Y se acabó ¿Te parece, Xolo? Me parece Brutal ¿Te parece bien, Xolo? Me parece perfecto Que nos aventemos Esas masacres Me parece guay Oye Somos más ¿Sabes que en la partida pasada ¿Te das cuenta? Pues sí ¿Somos más? Los equipos ahora Cada vez se van haciendo Más grandes Es la crude ¿Se va haciendo cada vez Más grande? ¿O van participando Cada vez más? Una de dos No estoy seguro De cuál es cuál Pero parece que Cada vez van participando Van participando más Vamos a tope De protección ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? No entiendo Vamos todos con pistolita ¿No? Sí, sí Todos con pistolita Todos con pistolita ¿Está bien lagueado esto? ¿Qué pasa? Veo un mono tirado Y le estoy disparando Y no se muere Vamos, vamos, vamos Vamos, señores Vamos, caballero Pero qué cosa más grande No Me he metado un tiro Voy a acabar Bien Otro menos Vienen por detrás Vienen por detrás Al tiro, eh Al tiro que vienen por detrás Bien Bien Bien, muerto Híjole, híjole Estoy recargando Recargando, chavos Defiéndanme Defiéndanme Que estoy recargando Defiéndanme Bien Atrás del camión Atrás del camión Aquí A cubierto Vámonos, vámonos, vámonos Van a querer darnos la vuelta ¿Eh? ¿Quién está quitando el camión? Unos No Hay unos que están tratando de darnos la vuelta Así que Al tiro Sí, nos están franqueando, eh Bien Bueno Es más, lo han hecho Lo han hecho Oye Va bien Va bien laggeado este Mato a uno Se cae y después de media hora parece que ya lo maté Sí Qué loco, ¿no? Qué loco Ah, y apenas que llevaba racha de victorias No manchen Y me la quitaron de volada Todo por el bugazo Todo por el bugazo Híjole Este va a explotar Uy, cuidado Me acerqué demasiado Estaba demasiado cerquita de la cosa esa que iba a explotar Ey, aquí dice que hay un chaleco Aquí está Vamos por el chaleco Pero si acabas de reaparecer ya lo tienes al completo, el chaleco, eh No, 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 no Nada más te lo dan al comienzo Pero ya después de que te matan ya no tienes chaleco Oh, Crastono, Crastono Tenías que ser tú Con tu amigo Rafilla o algo de eso Oh, me acribillaron Chavos, juntos Juntos, no se separen que nos van a dar la vuelta Nos están dando la vuelta, de hecho Llevamos muy bien Y ya nos están dando la vuelta No se separen, no se separen Híjole, es que va uno solo Ah, es que va en el camión Y los va atropellando Está bien propenso a que lo maten ese del camión Porque nada más que te agarren de frente y valiste Más que te agarren de frente Y ya valiste, Chet Ya valiste, Chet ¿Makin? Bien, uno muerto acá Uno muerto por acá ¿Makin es mío? Hay uno por acá a la izquierda Al tirito Al tirito Nada, que no hay forma de matarlo Uno muerto acá Otro muerto allá Bien Eh, eh, hay uno en el techo, eh Hay uno en el techo Hay uno en el techo Cuidado, 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 cuidado Que hay uno en el techo No sé si lo alcancen a ver Vale, yo no le alcanzo a dar Yo no le veo, eh Hay uno en el techo Pero no lo alcanzo a dar ¡Eh, eh! ¡Ronaldo! No manches, no le alcancen a dar en la cabeza No, mi mono no le alcanzó a apuntar bien No, Gastón, no Gastón me tiene calado, eh Ah, caray ¿Cómo que estoy en racha de derrotas? Pues si estoy Si estoy matando ¿Qué pecs? ¿Cómo que racha de derrotas? No me salgan con eso, eh No me salgan con eso Bueno, pues es que sí empecé matando mucho Pero ya siempre Llega un punto en la partida En el que no importa cuánto mate Me empiezo a morir Como si no hubiera mañana ¡Ah! ¡Qué carambas! Porque te desconcentras, Epsilon Te desconcentras Está bien, ya no voy a hablar Está bien, ya no voy a hablar Habla Si no, no te sale el gameplay Si no, no te sale Está bien, ya no voy a hablar Y me voy a concentrar en matar Y se acabó Matar Y se acabó Vamos a explotar ese camión A ver quién estaba ahí Y se muere A ver, a ver ¡Oh! Me han abierto la puerta ¡Eh! Bien, muerto ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Vale Bien Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, 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 Xolo ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Racha de baja! El chaleco es una ventaja brutal, eh O sea, el chaleco es una ventaja increíble Muchísimo Es una ventaja muy grande, Xolo, la verdad La verdad es que sí, Xolo ¡Manzo pro! ¡No! Me mató hasta con el chaleco Pero vamos ganando, eh Vamos ganando Vamos remontar No tengo No tengo balas Tengo que ir a buscar munición No, pues la neta no encuentro la munición, Xolo Pues hay pistolas por ahí tiradas Bueno No, pues por eso Aquí estoy en el mapa donde hay una Pero no la encuentro por ningún lado O estoy bien ciego Que lo más probable es que sí estoy bien ciego Ya me conozco Ya me conozco que estoy bien ciego Conozco mis limitaciones Bien, vamos, vamos, vamos Nos quieren alcanzar Nos quieren alcanzar Pero no les vamos a dar chance No, no hay chance No hay chance, chavos No hay chance Vale, recargado Y con chaleco Vamos, vamos ¡Ole! ¡Ole! ¿Quién va a venir por acá? Tengo que retroceder Porque están llegando por los dos flancos, eh Al tiro Que ya están llegando también por la izquierda ¡Eh, tío! ¡Le he dado 20 veces! Tenía que haber ganado yo ¡Le vi ganar! Ahí va, muerto ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! Pequeño, Xolo ¡Corre! ¡Híjole! Sí que me he un poco bugueado O sea, sí que hay un poco de lag, eh ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¿Verdad? ¿Cómo? Sobre todo con Andrew Que va medio laggeado el juego, sí Bastante laggeado Eso ni lo dudes, eh Eso ni lo dudes Porque les disparas Y como que se les baja la salud Después de... De un rato ya Entonces... Sí, pero no a todos Pues no sé si a todos Pero a mí sí No, quiero decir A Andrew, por ejemplo Le haces eso Y sigue pasando Ah, cuando le disparas a él Cuando le disparas a él Oye, que vamos perdiendo ahora, eh No manchen, ¿en serio? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Pues que hay que coger... Chalecos Esa es la clave ¡Oh, no! No sé por qué me spawnearon En el lugar en el que estaban ellos Me spawnearon en donde estaban ellos Como caramba, salía de ahí Vamos, se tiene que arreglar Ya, ya llevamos otra vez la ventaja Ya Se compuso esto, Cholo Se compuso ¡Eh, que me ha atropellado, tío! ¿Por qué no lleváis cuidado? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Me quitaron mi racha de vacas, de modo Cuando no se puede, pues no se puede Y se acabó Está muy bien ¡Vienen por atrás! ¡Vienen por atrás, chavos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Los he flanqueado, Epsilon! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Ahí van dos! ¡Ahí van dos caídos! ¡Va! ¡Otro caído! ¡Perfecto! ¡Racha de bajas! ¡Racha de bajas! ¡No puedo creer! ¡Estoy sacando un montón de racha de bajas en esta partida! ¡Como no sabes, Cholo! ¡Como no sabes! ¡Bien! ¡Venga, va! ¡Tenemos que ganar, eh! ¡Nos quedan seis muertes para vencer! ¡Vamos! ¡Otro más! ¡Perfecto! ¡Hombre, hombre, 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 Sholo! ¡Ando con todo ahorita, eh! ¡Ando con todo ahorita! ¡Ando con todo ahorita! ¡Ahí te quiero ver! ¡Ahí te quiero ver, Sholo! ¡Me mataron! ¡Híjole! ¡Ya nos están alcanzando! ¡No, Sholo! ¡Están a dos de alcanzarnos! Bueno, ya. ¡No! ¡Enso pro, enso pro, enso pro, enso pro! ¡Enso pro, enso pro! ¡Ah! ¡Bien! ¡Lo he matado! ¡Nos quedan dos para vencer! ¡Cuatro para perder! ¡Nos queda uno para ganar! ¡Hemos ganado! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Bien! ¡Bien! Conseguiste al menos objetivo completado. Obtuviste al menos cinco bajas con tiros a la cabeza. ¿Vale? ¡Wow! ¡Bien! Subía a nivel cincuenta y cinco. Nos dieron una pasta. ¿Pero qué? Me podría cepillar los dientes con ella. ¡Ganadores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Ganancias! Y encima me han dado cuatrocientos por apostar mil por mí. ¡A mí también le dieron cuatrocientos! ¡Este! ¡Nos fue bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya era hora de que ganáramos! Tener a Dragon Life de nuestro lado. Mira, él hizo 20. Yo hice 13. Kansas 85. Abelito 10. Bionni Berserker 10. Tú 9. Y ya los demás no los alcancé a ver. Pues estuvo bueno. Estuvo muy bueno esto. Ahora sí. ¡Vámonos al mundo libre! Señores, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó dejar el like en la parte de abajo, no cuesta absolutamente nada para que haya otro capítulo. De GTA V. De una vez les aviso que a lo mejor se va... Puede ser, ¿no? No es seguro todavía. Pero puede ser que no subamos GTA V por una semana o un par de semanas. Vamos a tratar de grabar los capítulos. Pero bueno. Les voy avisando de una vez, ¿no? Porque luego van a decir, ¡Epsilon, ¿por qué no hay GTA V? Bueno. Hay un compromiso y no va a haber GTA V probablemente, pero quién sabe. Si Sholo y yo nos ponemos de acuerdo y adelantamos los dos episodios, puede que sí haya GTA V. Pero no les prometo nada. No les prometo nada para que no se decepcionen. Así que, señores... ¡Nada! Nosotros nos despedimos por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! Ya saben que las redes sociales oficiales están aquí abajo en la descripción. Pueden seguirme a través de Facebook, Twitter, Instagram. Está mi canal de Twitch también en la descripción que próximamente podremos estar haciendo muchos directos, diario directos por Twitch. Así que, pues, váyanme siguiendo. Todavía no es seguro, pero puede que sí. Así que, si me quieren seguir, no cuesta absolutamente nada. Es gratis. En la pantalla les aparecen sugerencias de videos que tal vez les podrían interesar. ¡Denles chance! Son videos buenos. Son juegos muy, muy épicos. Y tal vez puedan terminar gustándote. ¡Solo! ¡Vámonos! Te invito a un café. ¡Vale! ¡Me voy contigo!